Hola a todos les habla Iceman, hoy Marco Polo 120 MX de Supra Así es luego de la actualización 1.48 del American, seguimos en el euro que sigue en la versión 1.47 Ahora con este Marco Polo MP120 MX o G7-120 la neta, quien sabe, cual sea el nombre oficial Pero no es cierto, ya me acordé, la cagué en el intro la verdad no es así A ver, aquí me marca por aquí pero yo supongo que es derecho ¿no? No, si, si es derecho Les digo que creo que, bueno estamos en el mapa Promods y creo que se me descargaron dañadas, dañados los archivos Porque tengo muchos espacios en el mapa que me salen transparentes el piso, o sea no me caigo ni nada Pero me salen transparentes, estamos en Honningsbag Vamos para, pues la verdad no se para donde vamos Pero como les digo, pues ahorita no tenemos mapa de México porque ya saben que los super amigazos de SVTU Mods Pues decidieron no mandarlo ¿no? Para los que no teníamos comprobante de pago Decidieron no mandar el mapa, digo por lo que sea No se si ustedes conserven sus tickets de Oxxo de hace 4 años, pero por lo que sea yo no Y eso me pasó a mí y a alguien más en los comentarios que me puso que Que no respetaban los de los mods Digo, yo entiendo su molestia porque me pasó a mí también Pero de ahí a que diga que no, es mejor esperar a que alguien los compre y los libere Pues no wey, la verdad no No tienes que generalizar a los desarrolladores por uno, digo En general todos sabemos que DBMX es Como que muy Muy ajeno al compromiso Ya vimos que con su Patreon, pues Le echaron ganas como el primer mes o dos Y después ahorita Están con las centrales, no sé si hayan tenido alguna actualización nueva Pero hasta ahí quedó No llegó ninguna actualización para el 9800 Del Ultimate Para que tuviera la versión 2021 Como dijeron que iba a ser la fase 4 Yo creo que ya iba a ser el El 9800 2021 Pero el Creo que el 6x2 ya después seguiría el 4x2 Y al último el 15 metros Pero por ahora nada Por ahora se quedó en En la fase 3 O sea, todas las versiones del 9800 Pero del normal Del que salió hace Casi 8 años o más Salió en el 2015 creo El 9800 Y bueno Pues puede pasar que así sean algunos desarrolladores Que digan Si chavo, tú Tú comprame actualizaciones Pues rapidísimas Cada versión En realidad el único desarrollador Que he visto que si es así O bueno Desarrolladores de mods de paga Es El de CD3D Shop Ahí sí O cuando no se necesita la actualización Pues Simplemente no es necesaria Ya, ¿no? Ahí wey Aquí está muy Muy cerrado Ya le di a este pobre cabrón Pero vean Está muy cerrado aquí Esta curva sí está muy cerrada Yo creo que Hay muchas Hay muchos caminos Aquí en En Noruega Que Dificultan las maniobras Y ahí si Si ves un autobús O un tracto camión Te tienes que esperar Y esperar a que A que haga su maniobra Porque vean ahí Como me estrellé directito Con ese wey Y pues ya que estamos aquí Aprovechamos para ver el destino No, aquí no me sale Tendría que ver el GPS Y la verdad No quiero detener el Juego para ver el GPS Y les decía que CD3D Shop Yo creo que son los únicos Que sí brindan actualizaciones Muy periódicas Porque en general Los de DMX La mayoría se quedaron En la 1.45 Si acaso el G7 No, no es cierto El 9800 Ultimate Que nació en la 1.47 Pues ese sí está actualizado Pero ya salió La 1.48 Y en realidad Digo a veces No es tan necesario Que se actualicen Los mods A cada versión ¿No? Pero si ya conoces A tu mercado Como es de A tus clientes Ya sabes Como son de impacientes Quizás Ponle que Se hicieron cambios De compatibilidad Y ya le pones 1.40 Y la versión Que toque ¿No? No digo engañar Pero si se van a hacer cambios O simplemente aclara 1.48 O como digo La versión que toque Y lo que me gusta De este autobús Es que aquí sí funciona El El retrovisor este Del centro Del parabrisas Y aquí Bueno Me marca 60 Pero hay que tener cuidado Como les digo Vienen los autos Y Y a veces no hay espacio Para maniobrar Y he leído De la versión 1.48 Que ya salió Del American Desde que salió La verdad Yo no he jugado Porque Me imagino Que va a ser Un desmadre Con Los mods Que no son compatibles Y pues la verdad Mejor ni lo abro Pero dicen que Como añadieron Lo del Control de tracción Y los frenos ABS Leí en Reddit Que Se tiene un control O que se siente Que derrapa mucho El El tractocamión Imagínense Para los que jueguen Con tractocamión Y esos que sí Fueron actualizados Bueno Son actualizados Bien para Cada versión Ahora con los mods Que quizás se podría Tener algún Conflicto En los archivos La verdad No sé Como esté Si el problema Sea activar O desactivar Lo que les digo El ABS Y el control De tracción Pero ya veré Cuando sea El momento Cuando actualicen El reforma Y el Zona centro Veremos Cuando O que tan cierto Es eso De De que El modo En que Se conduce El El tractocamión Pues es Es malito Ay cabrón Ven aquí nuevamente Tener cuidadito Ay no les dije Pero Bueno Supongo que ya lo vieron En el título Lo voy a liberar Este skin De Supra Este como no se le pueden poner Polarizados Transparentes Pues nada más le puse Este Chiquito Hasta arriba Para que no Interfiera con nada Si acaso interfiere Con el Letrero electrónico Pero para eso Llevamos este Letrero Simulado de cartón Y Y lo rayado Que dice Poza Rica La neta no me acuerdo Por qué Le puse Poza Rica No se si Supra Llegué para allá Pero recuerdo Que si lo vi En realidad Este Pues es Ficción Este autobús Porque Como me confundí Al inicio Este Skin Le pertenece Más bien A un A un MP120 MX Pero cuando Le hice Este skin Yo creo Que fue En 2020 No No tenía No teníamos Ningún modo así Hasta que salió Yo creo que el año pasado Salió el El de DMX El Marco Polo G7 MX Hasta que salió Ese pues ya lo tuvimos Pero Antes no Y por eso fue que le hice El skin a este Aquí tener Cuidadín Con la vuelta O no sé si estoy exagerando Pero Me abrí demasiado Y este autobús Como que no O sea me gusta Pero En cuanto a dimensiones Como que no me convence Se ve muy grande Como que las ruedas Se le ven muy chiquitas Y Parece Más Más que 1200 Parece un 1350 Pero según Es 1200 No sé si sepan Las diferencias Pero Si no pues buscan Así Marco Polo G7 1200 Y Marco Polo G7 1350 Les digo que este parece Más Ay cabrón 1350 Que 1200 Hay que tener cuidado Con las curvas Vean Me tomó por sorpresa Ese compa Y espero que no les moleste Que ande Paseando por el euro Aquí es el mapa Promods Yo me imagino Que toda esta zona Si está mejorada Por Promods Porque vi Porque vi el Marco Polo Platinum El Marco Polo G8 De Platinum Line Pues no No tuvo tantas Vistas Estaba en lo peorcito Me marcaba La aplicación De YouTube En cuanto a vistas Y pensé Carajo Pero si es un G8 Una línea popular Que más pueden pedir Mis estimados Y el otroqueros Pero yo creo que quizás Con el solo ver el título De Neurotroximulator 2 Ya creo que ya Como que no les convence Pero ustedes díganme Ustedes comentenme Yo estoy abierto A escucharlos Si creen que sea necesario Pagar el Patreon De Reforma Para tener el mapa Ya listo Para jugar En la 1.48 Y no esperar O si para ustedes Está bien Autobuses mexicanos Con tal de que sean mexicanos En donde sea Mapa que sea Ya sea Promods Ya sea mapa base Les digo A mi me gusta Antes de empezar A grabar videos Me gustaba venir acá Pero con tractocamión Me gustaba En la base En el American Antes cuando jugaba Solo con autobús Autobuses mexicanos Y no me interesaba Mucho el mapa Pues jugaba en el American Y ahí hice muchas horas En el American Con autobuses mexicanos Y como les digo Antes tampoco me importaba Mucho la simulación Porque me iba en putiza Y tampoco tenía volante Iba con el teclado Ya yo con tener el autobús Real pues tenía Más que suficiente Y ahorita ustedes No lo saben Pero son más o menos Las Casi las 10 Dice aquí 10 para las 10 Carajo Como dice la canción Las 10 para las 10 Se hizo tarde otra vez Pero En realidad Me despertó Un repartidor Bueno Una paquetería Que no mamen Como me va a traer Me trajo algo A las 8 de la mañana Yo estaba bien jetón Y pues ya saben Que cuando uno duerme Los sonidos a veces Se confunden El de la alarma Bueno a veces Cuando tienes identificado El de la alarma Pues Es más fácil Porque Lo identificas Y bueno ya sabes Que te tienes que despertar Pero por ejemplo Ahorita sonó El El tono de mi teléfono Y yo dije ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Ya me desperté todo el pendejo Y el güey que ya Que ya estaba ahí Para entregar Mi Mi pedido Me tuve que despertar Me tuvo que esperar El güey Sobre todo Porque Yo estaba bien dormido Ya tuve que salir Pero si No se como A las 8 de la mañana Como se les ocurre Con todo respeto Pero Pero pues ya ni pedo Ya me desperté Me hice güey un rato Estuve buscando el skin Para este No tengo tutorial Ni para los que he liberado Para el G8 de Modshop Así que Pues ahí si se lo tienen que Investigar por su cuenta Pero Pues espero que les guste El skin Por lo menos que Que lo disfruten Y aquí Me marcaba 2 horas Al iniciar Pero como son 2 horas Y Está más o menos Con curvas El camino Se llega a hacer Un poco más Porque no vamos Todo el tiempo A A 90 Que es lo máximo Que se permite en Europa Para Tractocamiones Me parece En Pues en Estados Unidos Yo creo que si pueden ir Más rápido Hay algunas zonas Que si te marca Un límite de velocidad Más alto Pero Aquí en Europa Bueno aquí en Europa Lo digo como si viviera ahí Ojalá Pero En el mapa Por lo menos No puedes ir tan rápido Con Con autobús o tractocamión Vean aquí Y hablando de De ir tan rápido Dicen que con eso de Del nuevo ABS Y Y control de tracción Pues si hay que ir bastante Lentecillo Ahí Si aquí dice 50 Tienes que ir a 50 Si hay lugares Aquí en Europa Si pasa que Bueno Me refiero en el mapa Nuevamente Es que lo digo Bien cagado Pero si hay lugares Que te marca Que tienes que ir a 30 Pues a 30 Debes de ir Nada de que te pases Un poquito Porque Se te va El El tractocamión El autobús O lo que estés usando Ahí voy Aquí hay una parada Chingue su madre No sé si vieron Que aquí Ahí está La parada Yo creo que me doy Más bien la vuelta En la gasolinera Para A esta madre Es la gasolinera Bastante decepcionante Pero bueno Que esperaba Si es un pueblito Noruego Bueno Voy a dar la vuelta Aquí en U Bastante arriesgada Bastante irresponsable Quizás A ver A ver Todo a la Izquierda Híjole Por poquititito Le dábamos en su madre El autobús Al mamalón Ahora si me va a correr El patrón Pero no seas tu patrón Aisman Mejor Cómprate dos autobuses En uno vive Si el otro Lo renta Así a huevo ¿Qué más les estaba diciendo? Bueno Esperaré a jugar La 1.48 Ya sea con tractocamión Y luego con Moda autobús Para formar Mi propio Criterio Y saber si En realidad Eso me molesta Pero Como lo mencionan Los Usuarios de Reddit Esos cambios En la Conducción La verdad Son cosas que a mí Si llegan a molestarme Que lo hagan Porque Por ejemplo En un juego móvil Que no es tan Quizás no es tan buena Pero Si se llega a notar El Public Transportation Algo así Que yo lo jugaba Desde que tenía Un Windows 1 Y ahí se jugaba Pues la versión que estaba Me gustaba mucho Pero después Lo jugué En Android Sacaron una nueva versión Y no me gustó nada Porque se notaba Muy Irrealista La velocidad Supuestamente Ibas a A 60 Y se veía bien lento O se veía muy rápido No sé alguna de las dos Pero Me pasó con ese juego Digo Espero que no Llegue a pasar Tan fuerte aquí O que si Es algo malo Lo lleguen a corregir Pero bueno Ya llegamos aquí A no sé dónde Ni siquiera vi el Nombre del pueblo Pero ya llegamos aquí Es Noruega Espero que les haya gustado Que disfruten de la skin Síganme en Facebook E Instagram Que si se quedaron sin datos Ahí estoy subiendo los videos También Denle like aquí en YouTube Suscríbanse Y eso es todo Nos vemos en el camino Chau Chau